Para los raperos en la Juada Para los raperos en la Juada Las melenas Boca Grande Para los raperos en la Juada Las melenas Boca Grande 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 Para los raperos en la Juada Las melenas Boca Grande Las melenas Boca Grande Chilima, 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 Chilima Y pasale, pasale, y baila con él El tibone y bacano, apretadito vayan Con el tibone, y bien bacano está Pácil de la consola, el tibone y que vayan Pácila por aquí, pácila por allá Pácila por aquí, pácila por aquí, pácila por aquí Pácila por aquí, 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 pácila por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!